Aquí andamos un domingo 24 de junio del año 2018, aquí estamos en Jerez Zacatecas, y ahorita aquí está desmadre con madres, ahorita aquí está el nono y su banda, aquí en el pleno jardín, aquí principal, enfrente está el nono y su banda, en el enfrente del jardín, el nono y su banda, y aquí está ardiendo, ahí está el nono y su banda, me voy a abrir la banda de poco a poco para que miren. Jerez Zacatecas 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 ¡Vamos! 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 Estamos muy bien, muy venidos. Están ahí en la región, pero no estoy en la escala. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Somos salvadores? ¿Vamos? ¿Y esto? ¿Cómo es que el día de hoy se va? ¿No pasa nada? ¿Se me interesa un minuto? ¡Gracias! 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 Vamos con placer a la intervención que les trae a los que yo entiendo. Me agarra a la intervención para todos ustedes, por toda la razón, es el día a tratar en esta noche, con placer y con gusto. Ahí está el uno y su banda. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 sí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! AUTO ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Única Música Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. Aquí es el cierre de la campaña del Partido PAN. ¡Gracias! 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 Si supieras llamar el Pacuán ¡Nos ha servido la creación del negro de esta noche! Si supieras llamar el Pacuán ¡Nos ha servido la guagua ¡Nos ha servido la arena! ¡Nos ha servido la la prensula La fría de Parque Club! ¡Nos ha servido la creación del negro de esta noche! ¡Gracias! 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 ¡Singo!